Ven, 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 marilla, talo, ven, ven, ven. Preparados y listos para escuchar en esta noche de Eliminación a los Gypsy Kings. ¿Cómo se llama? Gypsy King. ¡Ahí está! ¡Nicolás Reyes! Yo soy Nicolás Reyes de Gypsy King. ¡Aplausos! ¡Mujer mía! ¡Culo me llores! ¡Culo me llores! ¡Como una chiquilla! ¡Dos te vayas! ¡Mujer mía! ¡Colo me llores! Chiquito, 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 mamá y chiquito Tú no me llores Te acercar ya la abandonó Ven, 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 María, te quiero, ven, ven, ven Ven, 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 María, te adoro, ven, ven, ven Ven, 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 María, te quiero, ven, ven, ven Ven, 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 María, te adoro, ven ¡Cambio! 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 Tú no me llores Te acercar ya la abandonó Ven, 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 María, te quiero, ven, ven, ven Ven, 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 María, te adoro, ven, 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 ven Ven, 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 María, te quiero, ven, ven, ven Ven, 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 María, te quiero, ven Ven, 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 María, te quiero, ven, ven, ven Ven, 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 María, te adoro, ven, ven, ven Ven, 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 María, te quiero, ven, ven, ven Ven, 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 María, te quiero, ven ¡Ven, ven, ven, María, te quiero! ¡Ven, ven, 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 María, te adoro! ¡Ven, ven, ven, María, te adoro! ¡Ven, ven, ven, María, te quiero! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, María, te adoro! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, María, te quiero! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, María, te quiero! ¡Ven! ¡Gracias!